Guaidó ordena rendición de cuentas miembros del extinto gobierno interino. El opositor Juan Guaidó, quien lideró el llamado gobierno interino en Venezuela, al que la mayoría del antichavismo puso fin el 30 de diciembre, pidió este jueves a los miembros de esta extinta instancia generar de inmediato sus respectivas rendiciones de cuentas y, aseguró, que él hará lo mismo. Debo hacer un reconocimiento a todos los que han trabajado en el gobierno interino. Coma pero también les pido que, en lo inmediato, deben generar las rendiciones de cuentas respectivas de cada una de sus funciones. Como lo han hecho año tras año, yo haré, por supuesto, mi parte en eso, dijo durante una reunión virtual con los exdiputados elegidos en 2015, cuyo periodo venció en enero de 2021. Durante este encuentro los exparlamentarios aprobaron el nombramiento de Dinora Figuera. Exiliada desde hace años en España, al frente a la nueva Junta Directiva del Parlamento Paralelo que mantienen por no reconocer la legitimidad del legislativo actual. Controlado por el chavismo, del que Guaidó también era presidente. En su intervención, Guaidó aseguró que quienes ejercían cargos en el interinato que asumió en 2019, cuando se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, han sido transparentes y seguirán luchando por la democracia. Pidió no generar un vacío de poder. Igualmente, exhortó a los exparlamentarios y la Junta Directiva proclamada este jueves a asumir las competencias del gobierno interino y no generar un vacío de poder que, a su juicio, daría espacio al gobierno de Nicolás Maduro al que tilda de dictadura. Hay que trascender a los intereses partidistas, hay que trascender a los intereses particulares para unir, para unificar a todo un país, añadió. Además de Figuera, el Parlamento Paralelo tendrá en su Junta Directiva también a la abogada Marianela Fernández como primera vicepresidenta y a la sindicalista Auristela Vázquez como segunda vicepresidenta. Ambas integrantes del Legislativo de 2015. Su noticiero.